Piano Pianito Pasaron ya unos cinco años desde aquel día que te fuiste y no puedo olvidar Todas las cosas que te dije para que no te marcharas pero te dio igual Tu bebé y las pinturas, o tal vez fueron más Pero ni así tus besos de mi pude arrancar Ya sé que te contaron cosas que nunca confiaste en mí y no esperaste más Yo te pedí que no te fueras y que de explicar me dieras la oportunidad No sé por qué mi amor creía que me amabas pero era solo yo Regresa por favor ven a darme tu amor que yo te sigo amando No me hagas más sufrir ven y hazme feliz aquí estoy esperando Regresa, regresa, recuerda que te amo Regresa, regresa, recuerda que te amo Upa, upa, upa Upa, upa Upa, upa Upa, upa Cuando quiera todo sigue igual Te espera en el jardín, la plaza, esas tardes de café y de noche algo más Porque las cosas que han pasado nunca jamás he de olvidar Y sé que aunque tú no quisieras también me vas a recordar Regresa por favor ven a darme tu amor que yo te sigo amando No me hagas más sufrir ven y hazme feliz aquí estoy esperando Regresa, regresa, recuerda que te amo Regresa, regresa, recuerda que te amo Recuerda que te amo Regresa, regresa, regresa